Vamos a nuestro móvil de exteriores, volvemos a tomar contacto con Eduardo Paul que sigue allí en el ex provincial. A ver Eduardo, qué novedades tenemos desde ahí. Así es, hace minutos el arquitecto Luis Lobo Chacleán nos indicaba que parte de los trabajos que se realizan en este provincial tiene que ver con la reformulación de lo que es la vieja estación ferroviaria donde en este momento todavía vive gente, él adelanta que la gente debe ser reubicada que deben en algún momento salir y ese trámite es el que al parecer todavía está teniendo algunos problemas y lo vamos a consultar con ellos mismos. ¿Ustedes cómo les va? ¿Viven acá ya desde hace un largo tiempo? Ya nueve años estamos acá nosotros y bueno, estamos esperando que los reubiquen ya están todos los papeles en el instituto, en el instituto de la vivienda y lo han dicho que esperemos hasta el 26 de enero y en el primer sorteo vamos a salir, ya nos entregó el loma de Tafí 163 casas y bueno, estamos esperando a ver qué solución nos dan. La verdad que también nosotros queremos salir, pero bueno, no podemos salir a la calle tenemos que esperar que los reubiquen para poder, bueno, que los den una solución realmente para que podamos tener nuestra vivienda también. ¿No salir de esto sin tener un techo? Claro, porque no podemos salir a la calle, aparte que hay muchas criaturas como yo les dije varias veces. ¿Cuántas familias están actualmente? Ya quedamos dos familias porque ha fallecido uno de los tres integrantes quedamos dos familias, digamos nomás, dos familias, bueno, con los chicos que como les digo, el vecino mío, Pastor Medina, que tiene un hijo discapacitado y bueno, yo que tengo tres chicos también en la casa. ¿Usted también está acá viviendo? Aquí también, estamos viviendo aquí en el previo, pero ¿qué pasa? Yo creo que nos prometen que lo van a dar la vivienda y todavía no tenemos no tenemos, no tenemos, no tenemos cómo es contestar. Eso es lo que pasa. ¿Y qué le dicen en el instituto de la vivienda? Que ya, nosotros estamos sorteados y que ya entreguen una, una, como es una vivienda lo van a incluir a los dos. Y tú no tenemos, no tenemos cómo es. ¿Y la idea es alguna vivienda social o poder entrar a los planes que tiene la vivienda para ir pagándolos? A veces que ellos están esperando para que le entreguen un barrio y de ahí lo van a meter a nosotros, pero nosotros vamos a seguir pagando, dicen. La verdad que es que no sea tan, porque nos solucionan, digamos, también un techo. Eso es lo que necesitamos, digamos. ¿Saben que acá hay un tiempo perentorio y en algún momento van a tener que retirarse? ¿Se esperó la idea? Sí, la idea, digamos, del comienzo se ha hablado de que lo iban a reubicar. Y bueno, estamos esperando, digamos, presentando todos los requisitos que lo han pedido en el instituto. Lo han pedido, papel de buena conducta, bueno, todos los requisitos que lo piden ellos. Y bueno, presentamos las carpetas. Como les reitero, eran tres familias, ha fallecido, bueno, el integrante de una familia, el jefe de familia, y se retiraron. Bueno, gracias. No queríamos dejar de reflejar esta otra situación, que es la que las familias que están viviendo, por distintas circunstancias, que hará otro análisis, pero están viviendo actualmente en el provincial, se les ha prometido una reubicación, aceptan salir de este lugar, pero quieren obviamente tener un techo a donde ir a refugiarse, a donde ir con su familia. Esperemos que esos trámites se puedan concluir con cierta celeridad, para que, bueno, tanto ellos estén ubicados, como las obras en este edificio, viejo edificio, puedan ser, puedan continuar y pueda terminarse lo que es esta reformulación de toda esta zona. Sí, Eduardo, muchísimas gracias. Muy completo el informe. Nuestro compañero Eduardo Pol, desde allí, desde el exprovincial, contándonos las situaciones que están atravesando justamente estas familias. Esperemos que todo llegue a buen puerto. Nosotros seguimos con más información aquí en La Mañana.